Evangelio de hoy 20 de febrero de 2022 Evangelio según San Lucas Capítulo 6 Versículos del 27 al 38 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen Bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames Traten a los demás como quieran, que los traten a ustedes Porque si aman solo a los que los aman ¿Qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien ¿Qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores Si prestan solamente cuando esperan cobrar ¿Qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores Con la intención de cobrárselo después Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos Hagan el bien y presten sin esperar recompensa Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo Porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso No juzguen y no serán juzgados No condenen y no serán condenados Perdonen y serán perdonados Den y se les dará Recibirán una medida buena Bien sacudida, apretada y rebosante En los pliegues de su túnica Porque con la misma medida con que midan Serán medidos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús aquí no usa paradojas ni giros de palabras Amen a sus enemigos y recen por los que los persigue Esta es la novedad cristiana Es la diferencia cristiana Rezar y amar El Señor nos pide la valentía de un amor sin cálculos ¿Cuántas veces hemos descuidado lo que nos pide Actuando como todos los demás? Sin embargo, el mandamiento del amor no es una simple provocación Sino es el espíritu del Evangelio No te preocupes de la maldad de los demás O del que piensa mal de ti En cambio, comienza a transformar tu corazón por amor a Jesús Porque quien ama a Dios no tiene enemigos en el corazón El culto a Dios es lo opuesto a la cultura del odio